Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar, Libra. ¿Quién es esta persona en la que estás pensando? Algunos habéis empezado una relación, sois amigos, habéis tenido una gran impresión de él o de ella. ¿Queréis ser esta reina? ¿Puede haber más pretendientes, sueños, un mago o un amor de almas y llamas, amigos? ¿Quién es? Porque vamos a saber hasta su aspecto físico, su carácter y quién puede entrar en tu vida. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder, cómo te ve esta persona, qué siente. Pero además, ¿cómo manifestaréis este amor? Porque os digo la verdad, amigos, cuando estoy en un trabajo privado, vosotros pensáis que solamente diciendo qué siente una persona o diciendo, sí, va a volver. Pero cuando exactamente, a no ser que yo vea una visión o un sueño, este tiempo es variable. Necesitamos tener todas las herramientas y consejos para que esta unión se haga posible. O encontrar una pareja. Ahí está la clave, amigos. Por eso hice esta baraja y por eso el tarot nos da tantos consejos valiosos y deben de ser positivos. Si nosotros dejamos algo atrás, si cambiamos, si hacemos también introspección. La vida cambia cuando tomamos acción, amigos. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tantísimo cariño. Espero que os lleguen bendiciones, amigos. Estamos próximos al 2024 y habrá muchas sorpresas, amigos. Ya estoy con las meditaciones y espero compartirlas muy pronto. También rituales. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Libra, ¿quién te ama? ¿Qué le depara Libra en el amor? En esta semana de noviembre y próximos tres meses. Libra, ¿qué le depara Libra en el amor? En esta semana, cosechar siete tepentáculos. Comenzamos con tierra. Libra, ¿os importa el trabajo? Y debería, porque el trabajo nos recompensa con dinero y lo podemos utilizar, amigos, para todo aquello que necesitamos. Vas a tener abundancia, Libra, gracias a tu trabajo. Puede ser una paga extra, un ascenso, pero sobre todo porque te esfuerzas con el siete de pentáculos. Y te preguntas, ¿y ahora qué voy a hacer yo con todo lo que tengo y mi valía? Porque las cosas, amigos, no están aquí para que solamente estemos admirándolas o adorándolas o teniendo mucho dinero o alguna joya. Un móvil especial, amigos. Las cosas son para compartirlas. Siete de pentáculos. Tauro. ¿Qué más? Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor? En esta semana. De noviembre y próximos tres meses. Libra. ¿Qué le depara Libra? ¿Qué más? Quiere decirnos esta persona, puede ser una persona en secreto. Estaba pensando, amigos. El amor y el dinero. Con los pentáculos y el trabajo. Libra. ¿Cuántas veces te has despertado de tu cama sintiendo que esta persona estaba contigo? O has visto la televisión y ves un nombre y es el de tu persona. Y te miren a la mente un recuerdo o una frase que alguien te está diciendo incluso a distancia. Y tú no estás obsesionado con esta persona. Sin embargo, sientes que hay una conexión. Estas conexiones sí existen, amigos. Trabajo en ello. Sé cómo son los sueños, las visiones. Lo que una persona puede llegar a decirnos. Libra. Vas a escuchar tus sueños, tu intuición, como la reina de copas, que es cáncer, la vidente del tarot. Hay una persona que ha trabajado tanto como tú, Libra, esperando a recolectar, pero también sintiendo que quiere acompañarte como una pareja. Libra, sincronicidades, cáncer en la reina de copas, materia y espíritu en estas cartas. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana? ¿Qué más nos quiere decir? La estrella, amigos. No necesitamos nada más. Aprendizaje. Aquí está tu persona, amigos. Un emperador. Divino masculino. Alma, llama gemela. El trabajo sí que es importante, Libra. Para tu persona y para ti. Porque sin dinero realmente no podemos tener nada, amigos. Cosechar. Un emperador que emplaza a su divina femenina o a su reina de copas a crecer. Amigos, los sueños se convierten en una realidad cuando tomamos acción. La estrella, vuestros guías, por supuesto, que os ayudarán para recibir una manifestación, un milagro, un encuentro con Aries. Un número cuatro. ¿Y quién busca a quién? Los dos, amigos. Tu persona más material. Tú más sensible. Y en esas ocasiones donde lo sientes o las sientes. Porque podría ser también una mujer con esta energía masculina. Los dos a la par aquí. En tierra y sueños. Aries. Aprendizaje. Los libros. Los estudios. La inversión que se hace a través del dinero para poder comprarlos. Tu dedicación. Tus viajes. Algunos habéis estudiado Libra en otro país, ciudad. Estudios universitarios. O habéis hecho un máster. Yo hablo para todos. Aquí tengo una carta de aprendizaje. O los que estéis simplemente en vuestro pueblo, ciudad. No importa. Tú has tomado libros. Has escuchado a muchos mentores. Personas que saben. Porque eso te conduce. A salir de tu zona de confort. A cuestionarte. A tener nuevas perspectivas de la vida. Pero yo siento Libra para ti que tú has salido o viajado. O que tienes muchos sueños también con conocer el resto del mundo. Con aprendizaje. Y esto te servirá a tu conocimiento para unirte. A él o a ella. La estrella. Acuario. Número 17. Es el infinito. Amigos. Escribid en comentarios. Un deseo especial. Una manifestación que deseéis en esta lectura. Puede ser respecto al trabajo. A esta persona. A una unión. Porque aquí hay un milagro y una comunicación. Amigos míos. Que se va a hacer real. Y por las noches sí que habéis visto estrellas. Con la reina de copas. La estrella amigos. Manifestad esta lectura. Acuario. No estamos aquí para hablar de todo lo negativo que hay. Ya sabemos que estamos sumergidos muchas veces en pensamientos negativos. Que nos ocurren hechos, sucesos que nos alteran. No podemos evitarlo. La vida también es un yin y yang. Y momentos en los que seremos muy felices. Otros no tanto. Pero así es la vida. Para seguir creciendo. Aprendiendo amigos. ¿Qué más nos quiere decir esta persona? Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor? En esta semana. De noviembre y próximos tres meses. Libra. ¿Qué le depara Libra en el amor? En esta semana. Los fans. El número 21. Libra. Con la estrella. El mundo. La rueda del destino. Bueno, ahora os voy a explicar. Para que todos entendáis. El 11-11. Voy a enseñar la baraja amigos. Mirad. Con estas sí que me tengo que quedar porque son vuestras. Quiero que veáis bien. ¿Por qué salen estas cartas? Y no saldrían otras amigos. El tarot no es aleatorio. Libra. Tienes un 11-11. Y tú eres esta carta. La justicia. ¿Con quién te vas a ver? Con una persona que está a la misma altura que tú. Un emperador, emperatriz, reina o rey. Caballero de espadas. Géminis y Tauro. Una persona frontal. Así nos gustan las relaciones. Que alguien nos hable claro. Y es la intención que tiene esta persona. De declararte su amor amigos. Y sobre todo de decirte que has sentido algo especial por ti. Con el 6 de copas. Sol en escorpio. Vidas pasadas. Las mariposas están en Tilibra. Seguramente algunos las habéis visto. O muy cerca de vuestro balcón. Jardín. En plantas. En árboles. Cuando habéis salido a la calle a pasear. ¿Qué os dicen? Que va a haber un nuevo ciclo. Y que del dolor también aprendemos. Como hacen ellas. Y son una gran belleza amigos. Vosotros sentís desde hace tiempo este amor. Esta persona. Aunque llevéis unos meses. Dos años. Cinco años. Os hace sentir en casa. Y algunos. Os habéis preguntado si el destino os va a unir. Si vuestros guías os escuchan. La respuesta es que sí. Con la estrella. 6 de copas. La rueda de la fortuna. Vamos a colocar 6 de copas. Escorpio. Géminis y Tauro. La rueda de la fortuna con la estrella. Sagitario. El destino. Hay un destino amigos. ¿Podemos cambiarlo todo? No. Aunque hiciéramos una lectura en privado. No. Amigos. Porque hay cosas que van a suceder. Donde nosotros no tenemos ese control. No podemos cambiar. Que suceda. O que haya un huracán amigos. Podemos hasta ahora verlo. A través de la ciencia. Pero. No podemos cambiarlo. Podemos cambiar nuestros talentos. Todos nacemos con algo muy especial. Libra. ¿Cuál ha sido el tuyo? En tu trabajo. Porque tus guías te animan a hacerlo. Si te gusta la música muchísimo. ¿Quieres ser cantante? ¿O quieres ser escritor? ¿O quieres ser farmacéutico? ¿Otros queréis ser profesores? ¿O tener una tienda? Lo que sea Virgo. Pon tus habilidades al servicio de este destino. Porque tus guías te lo dicen así. Amigos. Sagitario. Un encuentro. Los fans. El mundo. Arcano mayor número 21. Capricornio y acuario. Esta persona te mira. ¿Tienes fans? Libra. No uno. Y están no solamente en internet. Sino en tu lugar de trabajo. Aquí hay mucho trabajo en esta lectura. Trabajo. Y círculos. Donde tengas muchos amigos. Amigas en común. Estas personas desearían también estar contigo. Pero los dos os encendéis mutuamente. Hay un foco de atención. Vas a recibir noticias también. Estés en otro país o juntos. Móviles. Aparatos tecnológicos. Como nos habla este mundo o este mando a distancia. A pesar de que tú, Libra, podrías estar con muchas otras personas. O conocer a más pretendientes. Y tu persona también. Porque siempre hay opciones. El número 11. Libra. Que eres tú con la justicia. O tu 11-11. Tu destino. Es estar con alguien muy especial. Que sí enciende tu corazón. Que te va comprendiendo. Armándose de valor con el caballero de espadas. Amor. Quiero verte en una cita conmigo. Porque de aquí vamos a salir abrazándonos y besándonos. Amigos. Hay un destino. Si en nuestra vida, también quiero dejarlo claro. Si un alma, si una llama ya no estuviera. Porque algunos ya se han ido. Libra. Hay que seguir viviendo. Eso no significa que no haya otra persona. Hay más. Pero si tu persona. La que tú amas con fuerza. Estáis aquí los dos. Y os estáis conociendo. Empezando esta historia. O hace tiempo que os amasteis. Y no pudo ser. Y ahora os encontráis. Libra. Aprovecha estos momentos. Que te da también la vida. Nunca esperéis hasta el final. O pensar. Dentro de 30 años le diré que estoy enamorado. O enamorada. Amigos. La vida es ahora. La rueda de la fortuna. Vamos a colocar. Sagitario. El mundo. Capricornio. Y acuario. Y Libra. Que eres tú. Y estás aquí. Estás aquí encendiéndote. Con esta persona. Quiero que me digáis. ¿Quién es? Esta alma. Esta llama. Vuestra pareja. Un inicio. Que nos mueve tanto. La mente. Amigos. La mente. Y que quiere trabajar con vosotros también. Veros cosechar mucho. Gracias a todos. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y manifestadla. Tenéis la rueda de la fortuna. Guías. Y la estrella. Amigos. Y la justicia. Alguien. Que sí es. Equilibrado. Para ti. Gracias amigos. Y bendiciones. Gracias.